Una charla en la finca La Suerte Grande Si es contigo, sí, Petazeta. A mí me dijeron, vas a hacer una entrevista a Petazeta y yo dije, hombre, si es con ella, es que no me lo pierdo, pongan la fecha y ya el sitio donde quieran, porque tenía muchas ganas de volverte a ver, de volverte a entrevistar, de charlar un poquito contigo. Porque desde aquella vez que hablamos por Zoom en pandemia, mucho ha llovido, ¿verdad? No, sí, sí, sí. Ha pasado tiempo. Hemos hecho cosas, hemos hecho cosas. ¿Y cómo has crecido? Nada, sí, guay. Por ahora, la verdad es que justo en este momento estamos preparando muchas cosas, ya para este año. Espero que en septiembre. Bueno, después me vas a adelantar cositas y yo voy a intentar tirarte un poquito de la lengua. Un poquito nada más. Sí, un poco, un poco. Porque ya que te tengo, te tengo que sacar el jugo, que yo no sé si te vuelvo a ver. Es más, yo pensaba que no te iba a volver a entrevistar, debido a todos los éxitos que has cosechado. Me gusta mucho volver a poder hablar contigo, ¿no? Que al final los artistas pueden crecer mucho, pero que no se olviden tampoco de los inicios. No, nosotros, los canarios no nos olvidamos. Oye, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito. Pues bien, bien, súper contenta. Ahora la verdad es que, bueno, arrancando el año, porque hace nada, digamos, de viaje de México, de ahí, de preparar cositas. Vamos a seguir viajando hasta que llegue la gira de verano. Oye, si es contigo, sí. Nosotros, como decía, te conocimos en 2020 de la mano de Juaco, del cual no te has separado hasta la fecha, petaceta, ¿verdad? Ya eso es una unión forever, ¿no? Forever. No, ese es mi hermano. Yo siempre lo digo que es mi hermana sangre, aunque no sea mi hermana sangre, o sea que... Oye, trabajar con él debe ser muy guay, ¿no? Porque Juaco es un tío muy guay. No, sí, Juaco. Es además que lo que más, por la razón por la que no pienso dejarlo juntas, nunca es porque es mi amigo, ¿sabes? Es mi hermano, o sea, es buena persona. No, o sea, es una persona como que yo digo, vale, hay que tenerla al lado porque me suma siempre, o sea que... Y en este tema también has jugado un papel importante, ¿no? En esta canción que salía además ayer que era San Valentín, In Love Totality, estamos todas enamoradas y esta canción nos ha venido muy bien, ¿eh? Sí, para dedicarla, para dedicarla, ¿no? Sí. A ver, pues, fue que nos fuimos a México y... Y nada, en una de estas, porque sabes que con el Yerla, ahí son como 6 horas, 7 horas, y me desperté como a las 6 de la mañana, ya estaba haciendo cosas, y me puse a escribir, la escribí, Juaco vino a mi habitación, se la enseñé, Juaco me dijo, uy, espérate, vamos a hacer cosas aquí, vamos a grabarlo, y lo grabamos, y en verdad, me gustó tanto, y me transmitió tanto a mí misma, que dije, wow, sí, porque en verdad la gente se está portando tan bien conmigo, en plan, dándole como apoyo al concepto del álbum y todo esto, que dije, bueno, pues, soltamos una así como en los viejos tiempos, de estas que te escribes en el momento, las grabas y las sueltas, pues así. Y tan bonita que te ha quedado, me ha gustado mucho, y como tú dices, como decías antes, para dedicarla, para dedicarla, y ahí están tus más de 500.000 cederes de Instagram, siguiéndote y dedicándola a BetaZ, esto, esto cómo se lleva, es una responsabilidad muy grande, se lleva con felicidad, se lleva con nervios, con ansiedad, a ver, sí, no, con todo un poco, sí, con todo un poco, o sea, a ver, que yo soy muy feliz, y no me quiero quejar de donde estoy, porque me encanta, y es a lo que aspiraba, y lo que quiero seguir aspirando, sí es verdad que ansiedad hay un montón, obviamente, nervios también, y en mi casa estaba como que, desde por la mañana, ya como, y es el día, y es el día, y es el día, hay que hacer un par de cosas y tal, pero, pero no, súper contenta, la verdad es que me han dicho que está guay, estuvimos haciendo un directo, estuve hablando con la gente, y yo como me siento también como, mejor conmigo misma, mejor de mi mente, entonces como que estoy como, estás en un buen momento, ¿no? Sí, siento como que estoy entrando otra vez, como que tenía como un bloqueo en la cabeza, sabes, a veces que se te pone como una nube oscura aquí, y entonces llevaba unos cuantos meses con esa nube oscura, que yo creo que ya se está yendo, y está saliendo el sol, entonces, ah, pues me lo noto, aden escribiendo, haciendo... Claro, y hay que aprovechar el momento, porque la vida es así, a veces estamos aquí, a veces estamos aquí, y hay que ir aprovechando los buenos momentos, porque si no sería, también te digo, que si no sería muy aburrido, imagínate la vida plana... No, sí, sí, no, además que yo me alegro de tanto por las locuras buenas que me pasan, como por las locuras extremas que me pasan, de lo que sea, ¿no? O sea que... Y además has estado hace poquito con muchos compañeros, ¿verdad? Está como el gremio musical de género urbano, de trap, de rap, en Canarias, súper potente, yo digo que de Canarias para el mundo, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Y tú te sientes muy orgullosa de estar ahí, entre además las voces femeninas, porque ya tú, Petra, tienes tu hueco ya hecho. Sí, yo siempre lo he dicho, que en todas las entrevistas, que esto lleva pasando un montón de años, lo único que pasaba es que no estaba la mira tan puesta sobre nosotros, y a lo mejor la gente no se daba tanta cuenta del trabajo que viene detrás, ¿no? Y ahora está pasando lo que debería haber pasado siempre, que es pues el caso, ¿no? El, ¿cómo decir? El cartel a la punta delante, y ahí estamos, y eso, pues, joder, yo... Orgullosa, ¿no? De pertenecer y de estar ahí, ¿no? Sí, y aunque no perteneciera, te lo prometo que como Canarias es súper orgullosa también, porque al final eso atrae que aquí se hagan festivales, que se hagan, no sé, cosas más guapas, que a lo mejor sea un turismo musical, no solo un turismo de la isla, entonces, pues... Hombre, te lo digo yo, que me encanta el género, me encantan los artistas, y yo que no tengo nada que ver con la música en ese ámbito, me siento súper orgullosa de verte a ti, de ver a Quevedo, de ver a Yusef, a muchos, ¿no? A mi amigo Sao, que al final están llevando, pues eso, el nombre de Canarias por todos lados, y ya no solo somos papas con mojo, que están súper ricas y maravillosas, sino que somos música, ¿verdad? Somos cultura. Exacto, eso. Oye, te han pasado cosas súper buenas en estos años, desde el 2020 que comenzaste, son poquitos años, pero te han cundido, ha sido como muy intenso, ¿no? Sí, sí, no, sí, la verdad es que, o sea, para mí yo siento que todo, ha ido súper rápido, o sea, por parte, obviamente, que yo soy de la manera de pensar de que obviamente yo trabajé para poder como llegar a los ojos de donde llegué y me tocó estar, ¿no? En el momento justo, pero si al final, que esto va también un poco de la mano, yo digo como con la suerte, tuve suerte, considero que tuve suerte, aparte de esfuerzo, y nada, y de repente estoy aquí viviendo un sueño. Pero yo considero también que es un don, ¿no? Que tienen algunas personas y que al final es que es imposible que eso en algún momento de la vida salga, ¿no? Si tienes un don, tiene que salir y prontito. Exacto, hombre, yo pienso que, a ver, yo hice lo mismo, dije, empecé como a decir, concha, la gente que me dice que se me da bien, y yo a lo mejor estoy desaprovechando una oportunidad, siempre digo a la peña como, o a la gente que se le da a cantar y no canta porque le da vergüenza esas cosas, que a mí, te digo, también me da mucha vergüenza cantar, ¿sabes? Pero al final digo, ojo, ves, lo que me gusta, tal, lo que me apasiona, hay gente viviendo de esto, ¿por qué yo voy a estar haciendo otra cosa en mi vida teniendo esto como hobby si en realidad puedo ganar dinero y solo pensar en música, ¿sabes? Y eso se siente, se debe sentir muy bien, ¿no? Al final dedicarte a lo que te apasiona, vivir de esto y vivir bien, ¿verdad? Sí. Tanta preocupación, esto... Sí, a ver, la verdad es que empieza obviamente que a preocuparte de otras cosas, pero sí es verdad que te quitas como ese peso, que es uno de los pesos que más agobia a los humanos, que es como la parte económica, ¿no? Pagar el autónomo, por ejemplo, lo mío. Literal, ¿no? Que cuesta una pasta, ¿sabes? Literal. Entonces como que esa parte sí siento que al no tener eso en gran parte de mi cabeza, tengo obviamente la mente mucho más abierta en cuanto a la creatividad, en ideas, en siempre estar buscando a ver qué hacemos. Sí. Entonces, ¿no? Petazeta, eres de una de las artistas canarias que grabó con Bizarrap. Esto... criminal. Esto sí que es criminal, ¿no? ¿Cómo fue eso? Por favor, cuéntame. Me imagino que lo has contado ya, pero cuéntanos también a nosotros. ¿De llamada? ¿Cómo surgió eso? Sí, eso fue como que yo subí como antes que subía como cachitos así grabados con el móvil y como que ya empecé a subir con Juaco como más profesionales grabados con cámara y tal y subimos un cacho a Twitter y fue la gente en realidad quien hizo que, o sea, yo siempre lo he dicho, que Bizarrap me viera por el teléfono, ¿sabes? Entonces la gente empezó como, ah, Bizarrap, 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 y yo me acuerdo que estaba ahí, o sea, que fui a comer y yo me estaba jugando un cigarro y de repente pone aquí, Bizarrap, te ha enviado un mensaje. ¡Muero! ¡Muero! Y yo decía, no, yo casi me desmayo. Y entonces, nada, me meto y nada, estuve hablando con él un rato. Sí me dijo como, ven de Argentina, tal, no sé qué, grabamos, pero yo ahí que... de Argentina no sabía ni dónde estaba en el marco, tú me entiendes, casi. Entonces, como que yo le dije como, oye, voy a trabajar duro, ojalá que algún día. Y mira, por lo menos, de él salió, después de unos cuantos años, como que seguir con ese punto de conversación que nos olvidó. Te tenía en mente, Bizarrap, ¿verdad? Y de ahí, pues, nació ese volumen 45, creo que era, ¿no? Sí. Un volumen 45, criminal, que además ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Yo creo que eso también fue momento de espunte para ti. Sí, no, eso fue un cambio, ¿no? Eso fue un antes y un después. Entonces, que se lo agradezco un montón. Y a toda la gente que hizo que también se escuchara ese tema, porque al final, si a la gente no le gusta y no lo divaga, pues no... No crecería y no llegaría a donde ha llegado, ¿verdad? Bueno, muchos temas que tienes muy populares, muy famosos, ya con muchísimas visualizaciones. Antes hablabas del Instagram, pero vamos, el YouTube es otro tanto. Esa canción que estrenabas para este 14 de febrero sí es contigo. Sí, además con un vídeo muy diferente a lo que tú sueles hacer, ¿verdad? Como más íntimo y más tú, ¿no? Es que eso, más yo porque quisimos volver como al formato que teníamos en ese entonces, que era el de simplemente el micro y la cámara. Y como fue una canción que como que escribí, la producimos y dijimos, guau, me gusta, o sea, quiero que la gente la oiga ya. Entonces, fue todo tan así que mejor, ¿no? Que volver a la antigua usanza. A mí me gusta mucho por eso. Además, haciéndolo me sentí como, como, guau, ni tanta parafernalia, no hay... Más simple, ¿verdad? Sí, ni siquiera maquillaje ni pelu... O sea, estábamos grabando literal con las linternas del teléfono, ¿sabes? Con la cámara y las linternas del teléfono, o sea que... Y qué bonito quedó. Sí, ¿no? Y quedó espectacular, o sea que imagínate. Bueno, para que vean que menos es más siempre, en todo, por favor. Oye, antes decías, ¿no? Que para septiembre aún nos queda mucho 2024. Acabamos de comenzar, tú acabas de llegar de otra isla. Sí. Como decía, de encontrarte con compañeros y de disfrutar mucho. Yo creo que ese es el momento más divertido, sin duda, ¿no? Sí, además los conciertos en Canarias son como que... Estás juegas en casa, ¿no? Claro, juegas en casa y encima que hay pocos partidos que se juegan en casa, pues... A los que vamos suelen ser increíbles. Hombre, parece que cada vez, como decías antes, Canarias está de moda y hay más festivales. Eso es lo que hace falta aquí, que se mueva como en ese ámbito, ¿no? Que bueno, que ya se está haciendo porque el año pasado hubo festivales que hasta llegó en... Yo estaba en el escenario y tengo un vídeo que yo me eché a llorar y de todo porque yo decía... Yo miraba y solo había gente y solo había... ¿sabes? No sé. Increíble, me parece. Qué maravilla. Aún nos queda mucho 2024, así que nada, Petazeta, desearte lo mejor. Y bueno, espero volverte a ver prontito. Sí, thank you, thank you. Lo también. ¡Gracias!